Ahí está, Iván Ramírez en conferencia de prensa. Sí, creo que es un partido complicado, un equipo que sabe lo que juega. Como decís vos, incluso con el hombre de más nosotros, fue difícil, se nos cortaron los circuitos de juego, salían rápido, tenían jugadores rápidos, pero creo que nosotros, sin tener otro mejor partido hoy, a lo que veníamos acostumbrados, logramos una victoria en casa que era importantísimo. Regalar un triunfo a la gente, obviamente evitar los tres puntos también para seguir ahí arriba. Y bueno, a seguir mejorando, es un torneo difícil, lo hablaba con los chicos, hay que seguir mejorando siempre. Hay partidos que avasallamos al rival, que tenemos muy buen juego por momentos. Hoy no fue de esos mejores partidos, por momentos sí, por momentos no, y nos sirve para seguir mejorando, sin duda, pero los tres puntos son importantísimos. Iván, en algún momento, Miguel Ángel Pimini, que es el equipo, decía que hay que dar unos partidos cuando no se merecen. Sí, sin duda, nosotros, yo lo digo y lo recalco siempre, nos tenemos que acostumbrar a ganar. Obviamente que Darío hace mucho hincapié en las formas, y nosotros creo que desde que arrancó esta temporada, tenemos una idea marcada de juego, intentamos jugar un buen fútbol, lastimar al rival, llegar al arco contrario. Hoy el rival también juega, nos hizo un planteo inteligente, nosotros quizás nos tuvimos de todo fino, pero no fue un partido malo, no creo que haya sido un partido malo, por momentos fue bueno, no tuvimos quizás esa constancia todo el tiempo, que por momentos sí lo tuvimos en otros partidos, pero sin duda que los tres puntos son importantísimos, más en una categoría como esta, necesitamos ganar, teniendo en cuenta que nosotros venimos tres puntos atrás, y bueno, creo que es una victoria hermosa, que nos pudimos regalar en nuestra casa, con nuestra gente, y bueno, para seguir prendidos, ¿no?, ahí en el campeonato. Iván, me imagino que los satisfechos con la vida de vuelta a los que se pasaron desde la parada, que venían haciendo, venían trabajando, y venían trabajando, y venían trabajando en un partido, y venían a los partidos en un partido, y venían a los partidos en un partido, Sí, 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 hacemos mucho hincapié en eso también. Sin duda que el técnico, el cuerpo técnico nos pide que tengamos una idea de juego, pero también es una categoría donde muchos partidos se abren de pelota parada. Quilmes es un equipo que hoy en día juega un buen fútbol, los televisan todos los partidos, entonces los rivales te estudian, saben cómo jugamos, nos cortan los circuitos de juego, y hay muchas veces que se abre el partido con pelota parada. Hoy, con el hombre de más, no lo pudimos abrir en el juego, sino en una pelota parada, y también es válido. Tenemos que estar hablando sobre eso, haciendo hincapié también en el juego, en pelota parada, que es un global de lo que busca el cuerpo técnico, y lo que nosotros también queremos, ¿no? El primer tiempo costó bastante, y en el segundo por suerte no encontrarla ahí centrada, porque en la jugada pelota parada, y después, bueno, no pudieron definir, no encontrar ese segundo gol para generar tranquilidad. Sí, sí, sin duda, creo que con el hombre de más, con la ventaja, no pudimos por ahí encontrar otro gol que nos dé un poco más de tranquilidad para manejar la pelota. Por el momento estuve un poco impaciente, pero normal también, porque, bueno, el rival estaba muy metido atrás, entonces no tenía ningún espacio para poder filtrar o finalizar un poco más tranquilo. Pero bueno, en definitiva, creo que todo nos sirve para seguir creciendo, para seguir aprendiendo, corrigiendo errores, y siempre es mejor corregir con los tres puntos, ¿no? Químicos punteros, ni hablar, ¿no?, a esta altura. Sin duda, creo que sabemos que falta muchísimo, es un torneo largo, pero, bueno, nos gusta vernos ahí arriba, seguiremos trabajando para estar ahí, para no bajar, va a ser difícil porque, como decía hace un ratito, los rivales te estudian, te juegan de otra manera, vienen acá a jugarse todo, y, bueno, es un desafío para nosotros poder sostener y mejorar partido a partido lo que venimos haciendo, ¿no? Muy bien. Bien, la conferencia de prensa, entonces, del capitán de Iván Ramírez.